Seguimos pasándola bien, bien chévere aquí en Combinado, segunda edición por Panamericana. Nuestro compañero acaba de llamar a su mamita porque sale en ese momento su nota. Nuestro compañero Yair se fue hasta Chanchamayo y nos ha mostrado todo lo que pueden encontrar en este lugar maravilloso. Mírenlo. Combinado llegó a la hermosa ciudad de Chanchamayo, La Merced, a conocer un poco más de su flora y fauna, como también los deportes extremos que pueden practicar en esta hermosa tierra. Hemos llegado al zoológico mariposario Chavetallar. Lourdes, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué trata este zoológico? Tenemos la exhibición de más de 29 especies de mariposas, tenemos la exhibición de peces y el tema del área de los animales. Tenemos un centro de rescate de animales ahí. Qué bueno, ¿no? Siempre apoyando a los animales, al tema ambiental también. Sí, yo les invito a todas las personas que puedan disfrutar de la naturaleza, van a aprender. Cada guía está capacitado, preparado para poderles mostrar a las personas lo importante que es la naturaleza. El área del zoológico lo que tratamos es de fomentar a la no compra y caza de animales. Ahora ya estamos en el criadero de mariposas, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Estamos en un domo gigante, está cubierto de maya rachel al 80%, donde permite la reproducción de las mariposas. Estamos observando al inicio las morfocáligas, la mariposa archiopropona de Mopón alimentándose. La mariposa es un insecto nectífero, ella no se alimenta de nada sólido, ella se alimenta de todo líquido. ¿Ahí qué estamos viendo? Esta es una mariposa morfocáligo recién nacida. Ah, justo hemos llevado el equipo combinado y la mariposa, o sea que ha nacido. Sí, acaba de nacerla. Entonces a esta mariposa le vamos a poner como nombre combinado, ¿te parece? Muy bien, aquí tenemos a la mariposa morfocáligo combinado. Y ahora hemos llegado ya a un lugar muy importante, este zoológico, que es el centro de rescate. Cuéntame un poquito de qué trata. Hemos abierto con el tema zoológico, ya que como centro de rescate no se puede abrir, ya que no habría ingreso de público, solamente personal autorizado. Entrando me encuentro con un animal que siempre he querido verlo tan cerca. Sí, al dinamis braniqui, o conocido como machetero, llamado pacarana. Es un bellísimo animal de la zona de Chanchamayo. Este animal llega a pesar un promedio de 12 kilos. Sí, es una belleza. Es una lástima saber que muchas personas los cazan, uno como mascota, dos para comerlo. Cuéntame, ¿ahora con quiénes nos encontramos aquí? Bien, vamos a observar al tapirus terrestrus, conocido como el tapir. El tapir es un animal conocido como el sachavaca. El sachavaca puede llegar a pesar de 150 hasta un promedio de los 250 kilos. Es el animal terrestre más grande de Sudamérica. Y así terminamos este recorrido maravilloso en este gran zoológico. Cuéntale al público, si quieren venir a visitar este gran área, ¿cómo pueden hacer? Bien, cuando lleguen a la Merced de Chanchamayo, estamos a 15 minutos de la Merced. Pueden tomar cualquier mototaxi, los traen aquí. Para que nos puedan contactar, los números que van a salir ahí en pantalla, los esperamos. Maravillado con todas las especies que encontré, decidí hacer algo distinto, atreviéndome a pasar los retos más extremos que ofrece este hermoso lugar. Ahora llegamos a mi lugar favorito, donde nos vamos a divertir y hacer una competencia extrema. Cuéntame, ¿de qué trata este deporte? Tenemos distintas clases de deporte para poder escalar, tenemos el canopy, tenemos puentes de diferentes dificultades. Y más que nada, lo primordial que es nuestros equipos de seguridad, las cuerdas, los guantes. Andrea, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir la escalada y la bajada en rappel. Espero que te diviertas mucho, yo también lo disfruto bastante. De todas maneras, pero para esto tiene que ver una puestita o algo, ¿qué te parece? Ok. ¿El que pierde un bailecito está bien? Ya, bueno. ¿Los vemos entonces? ¿Trato hecho? Ok. Trato hecho. Nos vemos. 3, 2, 1, vamos. El día de hoy he sido el ganador de la tarde. Me merezco mi aplauso también, me merezco mi aplauso, obviamente. Y como tú has sido nuestra perdedora, quedamos en que nos lleva a sencillar a bailar un poquito. ¿Estamos listos, editor? En 3, 2, 1, vamos. Ya tengo mi primer punto, dejando bien al programa, y ahora, ¿con qué vamos a seguir? Bueno, seguimos con el canopy, donde vamos a tener que saltar, ¿no? Nuestro mayor reto va a tener lanzarnos al vacío. Lanzarnos al vacío, wow, eso ya como que me está dando un poquito de miedo, ¿eh? 1, 2, 3, ¡ah! Aún con energías, junto a mi equipo recorrimos el único jardín en el Perú, reconocido por el gobierno italiano como el Jardín de la Protección de los Colibríes. Ahora hemos llegado a un lugar muy importante aquí en la Merced, en Chanchamayo, que es el Perezoso, un jardín botánico muy importante, ¿ah? Para eso me encuentro con Ángelo, uno de los especialistas. Ángelo, ¿qué tal? Cuéntame, ¿de qué trata este jardín? Más que todo, trata de la variedad de plantas, ¿no? Encontramos más de 25.000 variedades entre pedicinales, ornamentales, frutales y orquídeas. Ángelo, cuéntame, me dicen que acá hay un árbol muy importante. Sí, dentro del jardín es este árbol, es esta variedad, que es un árbol brasilero. ¿Brasilero? Brasilero, ha sido insertado acá en este jardín, llamado el Ainazú. Acá tengo la semilla, que es una almendela normal, ¿no? Pero de las cuales, cuando yo las abro, que sale una pepita, de las cuales, la pepa, ya, yo la voy a partir en dos. Mira, así fácilmente se parte. Sí, fácilmente, y esto es lo que nosotros comemos para pulgarnos. Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en la parte donde existe una pequeña cascada y desemboca en una pequeña piscina. ¿Y cómo le llaman a esta piscina para que todos los clientes lo sepan? Esa es la piscina del amor. ¿Y por qué la piscina del amor? Porque no se te ve lo que haces. Hemos llegado a un lugar donde muchos yernos lo amamos, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué es esto? Esta es la famosa lengua de la suegra, ¿no? ¿Lengua de la suegra? ¿Por qué lengua de la suegra? Por lo larga, puntiaguda, filuda, esperosa y venenosa. Ay, ay, ay. Pero lo que es fuera de lo común es que esta planta es muy medicinal. Ayuda a las personas que sufren de insomnio. Ah, mira. Con solo tener la planta más que suficiente. Un poquito cansado, pero ya estamos arriba. ¿Qué podemos compartir aquí? Acá lo que puedes compartir es venir con tu pareja a desconectarte de la ciudad. Para que vean que sí es real de que está hecho dentro del árbol, ¿ah? Que hemos visto abajo, mira, acá está una pieza y acá están las otras partes. Mira, Giancarlo, si te das cuenta. Se protege toda la rama. Se protege todo lo que tenga que ver con el árbol, no se toque el árbol. Así que ya saben, si quieren disfrutar de todas estas maravillas de nuestra naturaleza amazónica, no pueden dejar de visitar Chanchamayo La Merced. Muchas gracias a Yair, también a Giancarlo y Brandon por esta nota, que se han esforzado estos chicos. Gracias, de verdad. Y acá nuestro compañero Walter también le quiere mandar un saludo a toda la gente de La Merced, ¿no? A la gente de La Merced que también ha estado por allá. Lindo lugar. Dice que es un lugar hermoso. Hermosísimo. Así que un beso también a toda la gente de La Merced. Qué lindo lugar. A cinco horas más o menos. Que lo hemos podido conocer. Gracias a Combinado. ¿Le gustó? Vaya para allá. Voy ahí. Dice una vuelta por allá. Vea el mariposario. Vea todas las especies. Vea los diferentes lugares que hay allá para visitar. Cataratas, frutas. Así es. A Yair le ha encantado. Así que qué mejor cosa que usted lo vea por Combinado y después se quede con las ganas de ir y vaya. Así es. A pasar o mismo a pasar la experiencia.